La Facultad de Ciencias de la Salud es un mejor diagnóstico para poder abordar con mayor profundidad los temas de la comisión. Yo quiero resaltar el nivel que tiene esta Facultad de Ciencias de la Salud de la UNED, la importancia de formar profesionales de la salud con una mirada integral, con una mirada interdisciplinaria y sobre todas las cosas con compromiso social. Ese profesional es el que necesita nuestra sociedad para poder resolver los problemas que tenemos. Queremos que otras facultades de salud del país también sigan en esta línea, que es lo que necesitamos. Hoy no necesitamos miles de médicos superespecializados porque tenemos el problema de que esos médicos superespecializados necesitan métodos de diagnóstico y de repente en las pequeñas localidades vos no tenés un tomorafo al lado, no quiere venir a sentarse ningún médico de estos superespecializados. Entonces necesitamos otro tipo de médicos, también especialistas por supuesto, pero necesitamos más médicos generalistas que es lo que forma esta Facultad con esta mirada integral porque el problema de la enfermedad no es la enfermedad en sí mismo, sino es el individuo y lo que lo rodea, con quien interactúa, es un todo. Y esa me parece que es la mirada correcta, yo comparto con eso. Charlamos acerca de esto, de la formación de los profesionales de la salud, charlamos del tema del financiamiento del sistema de salud y el rol que ocupa la universidad pública, que la universidad pública es igualadora y nosotros tenemos que defenderla y por eso tenemos que pelear para que tenga los recursos necesarios para seguir brindando educación de calidad, porque lo público es lo único que a nosotros nos garantiza que los sectores más vulnerables puedan acceder a la educación y que la educación sea realmente igualadora.